Radio Claret América presenta Historias de Vida Desde el confesionario hasta el teléfono Un sacerdote nos comparte las experiencias que ha vivido al escuchar aquellos que buscan la luz en medio de la oscuridad Prepárense para un viaje lleno de emociones, reflexiones y sobre todo inspiración Esto es Historias de Vida Con el misionero claretiano Vittorio Me acuerdo de una chica que vino para confesarse y me dijo, mira, padre, me acuso de haber tirado comida Esto se hace en mi casa y esto me duele porque hay mucha gente que no tiene comida Y entonces fue la ocasión para compartir con ella mi experiencia Yo cuando era un chaval joven en mi casa yo veía que se comía todo Limpiábamos los platos y yo también veía como mi mamá preparaba la comida Iba ella a hacer las compras y la verdura la limpiaba y tiraba bien poco lo que tiraba en la basura Todo iba para comer y todo iba bien Pero luego los años pasaron y me invitaron, cambiaron los contextos Yo fui a vivir en España, luego en Canadá Y yo veía otras maneras de hacer la cocina Veía las cocineras que tiraban la mitad de lo que compraban La mitad de lo que compraban Entonces yo me quedaba allí A ver, digo, bueno, bueno Aquí he cambiado el contexto social, económico Y luego los años pasan y vine aquí en Estados Unidos Y yo vi que, pues, no solo esto Que el cocinero tiraba la mitad Pero que también los platos se quedaban la mitad de lo que llegaba Así que, a ver, entonces de verdad sí Yo compartí con ella esta reflexión de que tenemos que fijarnos en esto Y dar valor a aquella señal de cruz que los cristianos hacemos antes de comer Y que cada migaja tiene que ser comida y aprovechada Porque hay mucha gente que no tienen esto Y pasan hambre Radio Claredamérica presentó Historias de Vida Con el corazón lleno de gratitud y la esperanza renovada Llegamos al final de otro episodio De Historias de Vida Gracias por acompañarnos en este viaje de encuentros, confesiones y sanación Recuerden que aunque las historias pueden ser difíciles Siempre hay una luz al final del camino Que la paz y el amor los acompañe siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!